y ya se hizo de noche Antonia y ahora nos encontramos en el parque héroes de Tenefa Caminando, tranquilamente Ahora es que ya bajó un poco el calor, así que podemos caminar normal Mira, ahí es donde los pintaron, mira Tiene bastantes millas Sí Vamos para allá Mira ahí está todo lo que han pintado, wow Súper chévere, ¿no? ¿Qué tal la pintura? Está muy buena ¿Qué tal? ¿Qué te parece el arte? Muy buena, estamos representando al café del Caín Este parque está muy interactivo Ahí está el iglesia Y el atardecer hermoso Acabamos de ver algo bien curioso Mira Es como si estuviese pintado Pero dejo si caen ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Me parece que se hubiera pintado pero no, mira Son las mismas hojitas Caen Y hacen como el efecto que está pintado Y hacen como el efecto que está pintado Vamos a averiguar qué árbol es Y ahí arriba están en las hojas De la misma flor que la de la uva Vale Y termina Sí, vale Dato curioso de este parque Se llama Héroes del Cenepa Pero Se supone que debe haber Uno Tres Cuatro Cuatro cada lado Cuatro héroes Cuatro compartientes Solamente hay dos Acá está Acá está Pero ese uno Lo veo desde hace más de 13 años cuando vivía aquí en Jaén ¿Les cuento que soy de aquí de Jaén? Es el de Jaén Es mi día Es mi día turístico del día de hoy Y cuando yo estaba en el colegio Solo había uno Recién lo habían puesto en el 2007-2008 Y se supone que deberían de estar los ocho héroes del Cenepa Pero Bueno, ocho de los tantos héroes que hay, ¿no? Ahorita hay uno Y ahí está el otro Se los hagan ocho Y doce de la noche Y tenemos a un conductor privado Estamos manejando una mototaxi Bueno, está manejando una mototaxi Antonio Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El loco de Antonio nos está haciendo el tour como comentó anteriormente En el de Jaén Acompañanos a conocer Jaén En mototaxi ¡Vamos a morir! ¿Qué tal? Les presento, esta es una moto Honda Buenísima Tiene bastante fuerza, bastante pique Que lo usan para el servicio de movilidad, mototaxi Nos estamos yendo a dar una vuelta por el campo ferial, señor de Huamantanga Donde se está realizando algo muy importante Que ya lo sabrán en el próximo video Así que estén atentos, eh Vamos a usar un disco para poder echar la tortilla de la mototaxi Si ustedes se han manejado de una moto, un taxi cometen lo aquí, ¿no? Así que opinan, chicos, si quieren manejar de una moto, mototaxi en Lima o en provincia Está bueno, eh Ahí hay un ritmo ¡Sí! Acá en Caen utilizaremos esta mototaque, la poderosa. Ya llegamos al griso para poder echarle la subina a ambos. ¿Ha subido un tubulante? Cuando Antonio maneja, la mototex se vuelve un tubulante. Definitivamente sí. Ya estamos de dinero, por su caso. Esta parte ya es la salida de Jaén, con dirección hasta Ignacio, incluso la frontera con el Ecuador. Ahora nos dirigimos hacia Mega Plaza, que está a la entrada de Jaén. Literal, de punta a punta. Vamos a ir desde la salida de Jaén hacia la entrada. ¡Vamos a la salida de Jaén! ¡Muy más tan precios! ¡Pongamos el api! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me vuelvo chidita de la puta! ¡Y ahora sí, no vemos! Y ya, tenemos un restaurante para nosotros, ¿cuál es nuestro desayuno de hoy?, cebada, para el calor y el pollo, pollo acompañado de arroz y yuca. Aquí es pura comida y tenemos el restaurante para nosotros, solo para nosotros, así que buen provecho. Como que aquí no hay café, cebada, llegamos un poco tarde. ¿Qué tal es ahora? Nos encontramos con Premel, un amigo de mi infancia de acá de Jaén, quien hoy nos va a llevar a hacer un recorrido con todo el tremendo. Fora Ebene para ver lo que está sonando. ¿Qué había de hacer ahí, Bremel? ¿Conoces o no? No sabe. ¿Ah? No, no sonar, es un insecto. ¿Es un insecto? Ese es especialista, el hombre. Gloria, te escucha, ¿no? Fuerte. Vamos a averiguar qué suena. ¡Qué hermoso! Llegamos al Jardín Botánico. ¿Cuánto fuerte se escucha? Creo que es como una especie de chicharra o qué? Chicharra, chicharra, exacto. ¿Es la chicharra? Sí. Ahí está. Este es nuestro movimiento. Es el Bumblebee de Bremel. Seguimos a la rodilla. Seguimos a la rodilla. Seguimos a la rodilla. Chicharra. Y aún pasamos. ¿Dónde? 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 Ahí no. Carne seca. Carne seca puede ser, ¿no? Aquí está más chévere, pues, el lugar. Ya vamos a probar aquí. Vamos a probar carne seca. Carne seca de Jaén. Inca es chicha morada. Chicha morada. Nos encontramos degustando chicha. No sé qué es chicha. Ale Bremel, ¿qué tal este día? Es el caldo de gallo, ¿no? Ay, gracias. Gracias. Y llegó la comida. La carne seca. Bueno, la chicha ya se acabó. A ver, presentemos la comida. Chicharrón de pollo. Y cada uno tiene su razón. Criolla. El caldo de gallo. Queso tiene gallo. Y ahí está. Limo, limón. Lo que sea, mayonesa es para... Para la mezcla. ¿Qué opinan de la comida? No. Bueno, sal de piñones, ¿no? Ya están comiendo, ¿ya? Qué buen provecho. Provechito. Muy bien. Por el consumo, nos invitaron un chicle que Gloria nunca ha probado en su vida. Nunca ha probado atómico. Refrescante. Ahora, de vuelta a Jaén. Y así nos da la bienvenida a Jaén. Con los cultivos de arroz. Este es el cruce de Monte Grande. La entrada de Jaén. Mi ex colegio. Arroyo Gonzaga. Hasta aquí llega mi colección, ¿ves? El super grande. El super grande. El super grande que se pone que hay una vía. Sí. Un gran vistas. Y como no podíamos perdernos esta hermosa vista, entonces decidimos grabar un pequeño timelapse. Bueno, no tan pequeño, si nos ha durado 20 minutos. La vista es hermosa. Lo que van a poder ver en el video completo, bueno. Este gran cielo azul, realmente. ¿Qué opinas? Genial. Cuéntenos qué lugar han conocido y qué tema. Todo un baile hermoso como este. Y esto es Jaén, chicos. Esto es Jaén. No se olviden de suscribirse y de comentar aquí abajito. Y denle like al video y también compártanlo. Compártanlo, eh. Chau. Chau.